¿Permís? ¿A ver qué nos has traído? Oye, medias, esos son... y van brillantes, ¿no? Juliet, para ti eso no. Déjaselo a 10.000, ¿vale? Sí. Voy a pedirme algo. Hola. ¿Ya están aquí? Sí. ¿No es un poco pronto? No. ¿No? Espera. Chicas, Fermín, hasta luego. Chicas, ¿qué están aquí? Que está el salón lleno de gente. Hoy nos hacemos de oro. Venga, poste la liga. Las chicas que estaban con Fermín, nuestro distribuidor de medias, son francesas. Luego al salir, si quieren, le pueden pedir que voy a comisión, ¿vale? Muy económicas y buenas. Perdón. Qué mal educada. Bienvenidos al Yellow Rose Salón. El salón de la rosa amarilla. Este de ahí arriba. que fue mandado a construir por el gran Sergio León para hacer varias películas. A ver, se han estudiado. Como La Muerte, tenía un precio muy bien. ¿Por un puñado? Por un puñado de dólares. ¿Y el bueno? El feo y el malo. El bueno, el feo y el malo. ¿Y cuál de esos era el guapo? El bueno. El bueno. Bueno y guapo, lo tenía todo. Pues después me lo quedé yo. ¿Les gusta? Sí. ¿Cómo que no? Con el general que me ha costado a mí esto. En nuestro salón se nos reconoce por nuestra profesionalidad. Y antes de empezar, les voy a presentar a las chicas. Hoy con todos ustedes tenemos a Juliet. Juliet ha estudiado en las mejores y altas escuelas de danza. Cuando digo altas es que la escuela estaba en el pico de la montaña. La niña para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Que así tiene la pierna. Hoy el sombrero. Genilo del trofe. Juliet. Miren, pura fibra. A ver, sin levantar pesa, Nina. Qué bonita. La media, ¿ves la media de buena calidad? Sí. Ya. Venga, Juliet. Es también flexible. Después tenemos a Ani. Ani ha trabajado por todo el mundo. Por los seis, siete continentes. ¿Siete? ¿Ocho? Bueno, por todos los continentes. Todos. Ya la verán. Lo hacen muy bien. Y después tenemos a Brigitte. ¿Digitte? Vino buscando ser una estrella. Se estrelló aquí. Pero no ha tenido suerte en el amor. ¿Algún solteros? Sí. Anda, por ahí hay. ¿Sí? ¿Digitte? ¡Hay solteros! ¡Gracias! A ver, a lo lejos. ¿Sí? ¿Sí? A ver, Brigitte. A ver, ¿qué necesitas tú para el amor? Para encontrarlo. Una cosa pequeñita. Importante. ¿Qué? ¿Puedes subirlo tú? Mucho dinero. Mucho dinero. Vale. Pues eso que te llamen. ¿Tienen dinero? No. ¿Una vida de oro? No. Anda. Pues si no le gusta a ella, yo también estoy soltera. La vida de oro para mí. Y, perdón. Tengo la joya de la corona. Es guapa, morena, pelorizado, baila y canta, canta como los ángeles. Lo mismo le suena a su cara, ahora al verla. ¿Sí? ¡Yasmín! ¡Sal! ¿Eh? ¿Le suena a su cara? Sí. Esa mierda. Igual, es que como yo volvoto, lo mismo. Uy, perdón. Y, por último, cuentan todos ustedes con mi presencia, que yo siempre vengo preparada. También es de Fermín. No se crean que todo esto ha sido fácil en mi vida, ¿no? Yo quería ser empresaria. Lo conseguí. Cantante, actriz, modelo, patinadora en el Carrefour. También patinaba, de chica. Y después de mucho tesoro, esfuerzo y que querer es poder, lo conseguí. Mi padre me lo compró. Así que, solo decirles que tengo cuatro normas muy importantes en mi salón. Primera, disfrutar. Segunda, disfrutar. Tercera, disfrutar. ¿Y cuarta? ¿No? ¡Hay que consumir! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! No creemos. No lo sé. Los pagos están al día. Total, media jornada. Doce horas. Los pagos están al día. Tercera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, maravilloso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No quiero irnos! ¡¿A donde irais? ¡Gracias! ¡Vamos a niños! ¡Dámosle a los Amas! ¡Gracias! ¡Volvete! ¡Adiós! 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 Muy bien, chicas. A ver, Juliet, ¿qué te has pedido? Ven de pedir las plumas, qué bonitas. Y a ti, el collar, ¿no te dice que era para ella? ¿Y tú, Jasmine, nada? ¿Tú sí? Nos te lindes. A mí ya hablaremos. ¡Juliet! ¡Ví! ¡A mí! ¡Y Jasmine! ¡Arriba, arriba, Julieta! ¡Vámonos! ¡A mí ya, tú! ¡A mí ya, tú! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yú-hú! ¡Woo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Prasos arriba! ¡Arriba y en la espécie de un día! ¡Incredita y otra vuelta! ¡La aceleración de piernas de Lien! ¡Sería de que la espécie de sabanda, eh! ¡Au! ¡La coltera de Lien! ¡Ahhh! Y vuelta, 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 vuelta. La que quita, más vuelta, 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 vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. A ver, a ver. Son preciosos, eh. Son reductores, también los son defendidos. ¡Ahhh! 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 Se pasa un nuevo, para ustedes. Se le he inventado a Yasmín. Es muy divertida, también. Todavía todo. ¡Ahhh! Se la hará un nuevo, para ustedes. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Kissa! ¡Sí! ¡Ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡J molt crestangirlos! ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Veo que tiene mucho ritmo y como tiene tanto ritmo Hoy para todos ustedes les va a cantar que estamos creando un disco ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Voy a cantar mi nuevo disco de rancheras es muy bonito esta canción es muy especial sí ¡Ay! 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 Esta canción me la han robado eh! y ojalá les salpique Y además sólo podemos decirles que si les ha gustado no el show Hay las cimplas la entienda nos vemos a cuatro euros ¡Tres! chlorines para ustedes Bueno, tres vale y sólo necesita que nos vemos a las cuatro aquí en el party de Cabo Ger ¡Hasta la vista! ¡Woo!